Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Durante esta semana, al final del tiempo litúrgico, contemplamos el fin escatológico de la historia y contemplamos también la visión beatífica de la eternidad. Qué don tan maravilloso tuvo San Juan, que el Señor le mostró su trono y le mostró el esplendor de su gloria. Hace unos días algún joven me preguntaba, Padre, ¿en qué parte de la Biblia se nos muestra el cielo? Porque del infierno se habla mucho, el rechinar de dientes, el horno encendido, pero del cielo, poco. Y yo le explicaba que los profetas y entre ellos el Apocalipsis del Nuevo Testamento y Jesús muchas veces nos habla de ese lugar tan maravilloso que se nos empezó a mostrar en la transfiguración del Señor con Cristo, donde aparecieron aquellos dos resucitados, Moisés y Elías. Y hoy, en todo lo que hemos recorrido con el Apocalipsis, vemos la hermosura y el esplendor de la gloria del Señor. Y este esplendor aparece cuando hoy en el Evangelio nos habla de la persecución. Es como la recompensa para aquellos que se mantienen fieles, dice el final del Evangelio, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Durante varias semanas hemos escuchado frases como fiel, prudente, siervo, prudente. La fidelidad nos lleva a la recompensa final. El domingo nos dábamos cuenta que el examen final donde nos presentamos ante Dios es el amor. Muchos están equivocados pensando que el examen final es que nos van a poner en una fila y van a ver tres ángeles de jueces ahí y nos van a preguntar capítulo por capítulo de la Sagrada Escritura o nos van a preguntar cosas del catecismo como cuando van a hacer los niños la primera comunión o nos van a decir, explíquenos los frutos del Espíritu Santo. No. Y lamentablemente algunas religiones se fundan en eso, en que ese es el examen cuando lleguemos al cielo. Ni siquiera en el examen que vimos el domingo en el Evangelio nos van a interrogar por nuestros pecados. Simplemente cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve enfermo fuiste a visitarme, cuando tuve preso fuiste a visitarme. Es el amor. Y entre el amor entra la persecución. Porque como este mundo está lleno de envidia y resentimientos, cuando usted empieza a vivir el verdadero amor, que es la caridad, que es la entrega y que es el desgaste, hasta tu propia familia te va a criticar. Ya, deja de ayudar a los pobres. ¿Hasta cuándo regalas? No, no hagas eso. Se llenan de envidia porque no pueden hacer el bien, porque son incapaces de hacer el bien. Y esa persecución no solamente cuando damos cosas materiales. Una maestra que quiere tomarse en serio, llegar a la escuela antes de las siete, organizar los alumnos, hacer todo bonito en su salón. Está la otra, la floja, la que no es capaz de hacerlo, y empieza a hacerle la guerra dentro de la escuela. A decir, ah, ah, quiere ser directora. Ah, ah, al que le está jalando al gobierno. A burlarse. Esa es la persecución. Esa es la persecución tonta, diría yo, cuando un cristiano es perseguido por aquel que no es capaz de hacer lo que este cristiano es capaz de hacer. Y a veces pasa en nuestras parroquias, cuando hay alguien que se da, que se dona por completo a servir. Hay gente que no es capaz ni de llevar un santo en una procesión, pero sí es capaz de mover la lengua para criticar al que ayuda al cura, al que hace. Mira ahora fulanito de tal, tan vagabundo que fue cuando tenía 15 años y ahora jalándole al cura. Casi que vive ahí. Y empiezan esa persecución. ¿Saben quién es al final de cuentas el que persigue a esos cristianos que hacen su obra buena? Satanás. Porque Satanás ya no se puede ganar el cielo. Pero hay muchos incautos, bobos, manipulables que caen en la trampa de Satanás. Y manifiestan su envidia con la lengua. Y empiezan a burlarse de la gente. Ay, ¿qué hace detrás de las naguas del cura? Dígame, los muchachos. Los muchachos se entusiasman cuando hay más muchachos. Y en la edad de los 17 a los 21 años, que es la edad que los psicólogos llamamos la edad del idealismo, del deber ser, donde se les mete a los muchachos el deber ser, ellos quieren hacer cosas muy altruistas, como andar con los mendigos, como andar con los pobres, como hacer obras de misericordia donde hay un anciano abandonado. Eso lo hacen los muchachos a esa edad cuando se entusiasman con otros muchachos. Entonces llegan madres a reclamarle a los curas. Mire, ese hijo mío, ¿qué tanto hace metido en la iglesia? ¿Por qué está metido en la iglesia? Ah, pero cuando un tío vagabundo se lo lleva para un bar de mujeres de aquellas, ahí sí no pelea la mamá. Cuando el hijo empieza a llegarle drogado a las 3 de la mañana, ahí sí no busca el responsable que lo drogó. Pero cuando empiezan a buscar las cosas de Dios, empiezan la persecución de la misma familia hacia sus propios hijos. Y empiezan a hablar mal del cura. Ese es un cura violador, ese es un cura raro, ese es un cura homosexual. Y resulta que la obra tan bonita que se hace es la obra de Dios, como Don Bosco. ¿Cuánta persecución hacia Don Bosco porque andaba con todos esos muchachos? Y la obra de Don Bosco todavía es perenne hoy en la humanidad. Pues, queridos hermanos, ojalá ninguno de ustedes que me está escuchando se convierta en perseguidor de los buenos cristianos, en criticón de los buenos cristianos, en chismoso de los buenos cristianos, en tóxico de los buenos cristianos. A uno mismo. Y a veces gente que manipula los sacramentos. Oigan bien, eso es pecado. Se meten al cajón del confesionario. Padre, lo que le voy a decir, se lo voy a decir en confesión. Fulanita está saliendo con fulanito. Y quieren envenenar al cura contra una persona buena que está ayudando en la iglesia. Como llegó nueva, como llegó nueva, entonces empiezan a envenenarla porque son las de toda la vida. Y entonces vienen y le meten cuentos al padre para que cambie su manera de ser con una persona que está empezando a trabajar en la iglesia. Pero claro, como esa persona estaba riendo de la iglesia y nos está quejando y no está pidiéndole al padre que le dé almuerzo, que le dé merienda, sino que está haciendo las cosas de buena voluntad, la otra que está acostumbrada a exigir, dice, no, esta nos está quitando el puesto. Y empiezan a envenenar al padre contra esas personas. Esa persecución también es dentro de la iglesia. O cuando un padre le dice las tres verdades a alguien de una vez, son enemigos para toda la vida. Y más aquí en Gochilandia, que no se le puede decir nada a nadie. En otras ciudades del país, uno le da consejo a alguien y lo aceptan con cariño. Aquí ni siquiera se le puede decir a una persona, mire, mire, límpiese la nariz que la tiene sucia, porque se ofende. De una vez a nadie le puede dar un consejo. Pero, pues ojalá usted que me está escuchando, cuando el padre le corrija, cuando el sacerdote le corrija algo, es porque el sacerdote lo quiere. Pero imagínese que usted en toda la comunidad, la gente diga que usted es un ladrón y nadie se lo diga a usted. Que usted es un mentiroso y nadie se lo diga a usted. Porque a veces nos pasa como el alcohólico. No nos damos cuenta de la enfermedad y la tenemos. Pero los demás sí se dan cuenta que tenemos la enfermedad. Por eso esta persecución que debiera ser de los que no son cristianos hacia nosotros, hoy lamentablemente es entre nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque el perseguido, hay una de las bienaventuranzas que es la de la persecución. Cuando yo estaba más jovencito yo me asustaba, porque bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados, porque yo todavía no he pasado una dificultad tan terrible. Pero cuando me empezaron a perseguirme a mí, los de algún partido político en alguna época, hace unos dos, tres años atrás, que fue una persecución terrible, ahí sí me sentí bienaventurado. Sí me sentí bienaventurado. Pero hay bienaventuranzas tan bonitas como la dichoso de los limpios del corazón porque ellos verán a Dios que nosotros tenemos también que practicarla. Y la otra, dichoso de los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Esa también la podemos empezar a practicar. Pues ojalá, queridos hermanos, que después de saber que el cielo existe, nosotros aprovechemos las persecuciones para purificarnos, para santificarnos y para entusiasmarnos más en las cosas de Dios. Pero que tú, que tienes 70 años, 60 años, 50 años, que ya pasas del medio siglo, apresúrate a cambiar porque la pandemia nos está llevando antes de tiempo para el juicio final. Y resulta que hay gente de 60 años que nunca ha hecho una obra de misericordia, pero sí se ha dedicado a perseguir a los cristianos, a perseguir al que es útil, a perseguir al que va a misa. Ay, ¿desde cuándo está usted yendo a misa? Mira a este bobo. La mujer lo tiene montado en la burra, ahora la pata del cura. Ese que le está hablando así, pobrecito, ojalá se apure a cambiar de vida porque la pandemia nos puede llevar y otras cosas nos pueden adelantar el día en que nos presentemos delante de Dios y allí nos toca dar cuentas por haber burlado, criticado, chismeado de la gente que hace el bien en la humanidad y que presenta a Cristo. Gracias. 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 Gracias.